Y a pesar de lo que dice el comandante de la policía, lo cierto es que alrededor de las causas de la caída del helicóptero, pues todo sigue siendo un misterio. Mientras unas versiones indican que el aparato habría sido derribado, el gobierno sostiene que los primeros indicios señalan un accidente. Lo más extraño es que en las últimas horas apareció a una menor de edad herida, al parecer en el mismo hecho. La confusión es total, campesinos de la zona sostienen que antes de la gran explosión escucharon varias detonaciones. Como los helicópteros van bombardeando, eso es lo que escuchamos. Y como que, como una explosión tan dura que no era como una bomba, eso era como otra cosa. La versión de un ataque se sustenta en esta grabación de otro helicóptero que también participaba en el operativo. Parece ser que los impactaron por debajo, pero no balas, sino como un tatuco o algo. La versión oficial es otra. La hipótesis más probable es un choque del helicóptero contra la ladera a una velocidad de 120 nudos, que son 180 kilómetros por hora, posiblemente por nubosidad baja. En forma extraña, en las últimas horas fue llevada a apartado a una menor de tres años de apellido Úsuga, con heridas en su rostro por las esquilas del helicóptero. Se recibió a las 17 y 47 horas del mismo día una menor de tres años de edad con laceraciones superficiales en hemicara izquierda y opacidad corneal en ojo izquierdo. A la fecha se encuentra con evolución positiva y pendiente por valoración de oftalmología. Mientras se conoce la verdad, el Congreso sitúa al ministro de Defensa para que explique los 10 accidentes de aeronaves de las Fuerzas Armadas en los últimos tres años.